Hay alguna forma de decirle, ustedes vienen, escuchame, vos venís de Buenos Aires, vos es tu trabajo, a nosotros Julio Bazán nos dijo clarito los otros días, para nosotros esto es un número, nos ven 5 millones de personas, y ustedes no nos vean, como que ni hermano nos viene, eso está bien, yo lo entiendo también, ahora, ustedes tienen idea de lo que causan acá en Andalgalá, vos sabés de qué vive Andalgalá, vos usaste un GPS para llegar acá, papá, ¿No crees que alguien va a venir a comprar aceite de oliva, uva, uva? Esa mañana, esta mañana, hay fotos que lo demuestran, salió un camión con encurtidos, que se hacen en mi pueblo, acá en Andalgalá, que salió sin etiqueta, ¿sabés por qué? Porque si dice la etiquetita abajo Andalgalá, mucha gente no lo quiere comprar, porque medios masivos como el tuyo, como para el cual vos trabajas, se encarga de difundir eso, de que el agua está contaminada, el cianuro, la lluvia ácida y todo lo demás, Entonces les pedimos por favor un poco de cordura a ustedes también Vienen a un pueblo chico como Andagalá, tenemos 20.000 habitantes Sacan por ahí en vivo y en directo que todos somos malos, todos somos demonios Todos somos avaros por la plata y se van y acá quedamos enfrentados con nuestras familias El grupo minoritario de autos convocados es un grupo muy radical Es un grupo muy... que va, que te amenaza, que te dice Y ustedes vienen, le meten ese tipo de imágenes y quedamos nosotros Tenemos hermanos del otro lado, tenemos parientes, nos conocemos todos papá No pueden, usen un poco a su gerente decir este tipo de cosas, transmitirle por favor Que no vengan a un pueblo, a pueblos que no conocen a hacer este tipo de movidas Porque dejan destrozos por detrás, ustedes se van ahora, ustedes ahora se van a ir Y acá quedamos nosotros los 365 días del año Transmitirle eso a tus superiores, por favor Se van a ir al aceite de oliva, en la que va a contagiar Está contaminado hermano ¿Qué es lo que va a servir? No vengas, ¡no vengas! No me toques, no vengas No vengas que hay violencia No me toques No me toques No me toques Si vos te amparas en ellos No me toques No me toques Aprendes a hablar, marita No nos protejas Hacen un periodismo amarillo Hacen un periodismo agregado Eso lo que hacen ustedes vienen a usarlos a nuestro pueblo vienen Clarín vienen a usarlos a nuestro pueblo para mentir para mentir acá no hay contaminación nadie se muere y no es lo que vos decís es porque no nos da micrófono porque no nos da micrófono nosotros porque no hablo porque el camionero es sentido gasta porque no va a decir que el camionero no me filmé no me filmé no me filmé hay que darle a decir hay que darle a decir voy a buscar roña en el país cuando hay cosas lindas para mostrar con la culpa tuya no vendemos uva no vendemos aquí no vendemos nada pero cuánta gente había ahí hay un tipo muerto ¿sabías vos? ustedes no han pasado esa noticia uno de los camioneros muere ¿sí? ¿y dónde está? un chileno y no lo han pasado ni siquiera han dicho que había un camionero herido ustedes pudieran no pasa que ustedes se van y después siguen en Puerto Madero en Paredo tomando café y nos cagan la vida todos con la unidad en la cámara Dios va a hacer justicia con vos porque no hace daño a nuestra comunidad Dios va a hacer justicia con vos acordate lo que te digo Dios va a hacer justicia hay mucha gente hay mucha gente que está por el trabajo está haciendo daño a nuestro pueblo andate andate que se va ya que se va ya que se va ya 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 Gracias.